Tu le esperas con la papaya DJ Maxi Matando la competencia Conectamos El Mix Palmas arriba quiero ver Todas las mamitos de arriba haciendo palmas Jejeje Corale Corale Te amo Pero no puedo vivir Sin ti Deta Te amo, pero no puedo vivir sin que te amo Te amo, pero no puedo vivir sin que te amo Te amo, pero no puedo vivir sin que te amo Sin ti los días, sin los tres, sin ti las noches a la casa Si no tengo, si no tengo que querer Ya no puedo en el batario, ya no puedo respirar Si no te digo, juro a mí Te quiero sentir los días, el patrón que se tiene, la noche se alarga si no te lo siento, si no te lo siento Quedamos, ya no puedo en el pantalón, ya no puedo respirar si no te digo junto a mí Te amo pero no puedo vivir sin ti, te trajo Te amo pero no puedo vivir sin ti, te trajo Te la esperas con la papaya No se que puede ser yo Coloradita, sacame la cocherita ¡Ay no más! ¡Eso! ¡Vuelve a bailar! ¡Venga! 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 Muchachos en la noche, levantemos la botella Eso quiero fijar, por ella, por ella El bebé se me arregló, a tu perdido en el alcohol Pero sé que la voy a olvidar, sé que mañana volverá Y al momento vamos a tomar Pero sé que la voy a olvidar, sé que mañana volverá Y al momento vamos a tomar Bueno, ya era hora, ¿no? Como un oliva, papia, papia DJ Machi DJ Machi DJ Machi DJ Machi, el director Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor, porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón, con sus toros caprichitos No seas malita niña caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita niña caprichosa Que estás acabando con mi corazón Y no seas malita niña caprichosa, que estás acabando con mi corazón Y no seas malita niña caprichosa, que estás acabando con mi corazón El mejor remix, viene de gozzi Ahora escucha La palma lo vive, la palma la viva, que siga la joda de gozzi de día Uno, tres, la banda de pepa otra vez, rapa Esto es una clase de bici y bici Más tanto la competencia Ah, es un mes Sonido al máximo Música mariachi Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorarme, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo con tu niño Con mi gracia, cariño Este es su vela En tu vida fue un pete más Y por eso me hace Hacerte fría No hay nada que hablar De los otros, de los otros, de los caminos Amos mexicanos, saben de ti Que eres tu hermosa, el deseo del mejor Y que seas feliz Que seas feliz Ahí va Te lo juro fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me voy con el morir, no quiero supe más Ay, 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 ay Y cuando llego pienso en ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi amor Aquí estoy pensando en ti Y tú no te vas Mi amor No me voy con el morir, 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 no me voy con el ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Sí! ¡Pulo de mi nieto! Hoy en mi ventana brilla el sol Mi corazón se pone triste contestando La ciudad por el que te vas Como en cada noche desperté pensando en vos Y en mi reloj las horas no terminan más Por el que te vas Toda la promesa de mi amor estará contigo Lo olvidarás Lo olvidarás Y en una pasión te lloraré igual que un niño Por el que te vas Por el que te vas ¡Escucha! Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Tu triste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste cauda que es mi casa Si te vas Con tu nueva premisa olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida 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 Técala 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 Con tu despedida Con tu despedida Y yo sé que yo seré el dueño de su corazón Pero tú no lo encantas Y de la cual te irá al menos que soy yo Estoy muy triste, no puedo dormir Pensando en el amor que yo a ti no pedí Quisiera saber dónde estás Y para que tú me des otra oportunidad Estoy muy triste, no puedo dormir Pensando en el amor que yo a ti no pedí Quisiera saber dónde estás Y para que tú me des otra oportunidad Y te pongo a analizar Que estabas conmigo y ahora no estás Pero ya es tarde para analizar Por qué te has marchado y no volverás Si no se quiso tan largo Desde el momento en que tú te has marchado No duermo pensando en ti Perdóname amor por hacerte sufrir Y me parto sin la vista Dejándome a mí en esta soledad Te aleja mujer porque te pasé Pero no volverás a usar por la cara Y estoy tan solo aquí En mi habitación Leyendo las cartas que tú me escribías Mi amor Y estoy tan solo aquí En mi habitación Leyendo las cartas que tú me escribías Mi amor Sonido máximo El sonido que corre por tus sueños Me invito a bailar Me invito a bailar Me invito a bailar Y que levanten la mano Y que quieras jalar Me re loco, playar Me re loco, callar Me re loco, callar ¡Atención, atención! Especialmente las vivas ¡Cómo, cómo! Bailando re loco, bailo sin parar Ellas mueven la cola, bailando y pa' atrás Bailando re loco, bailo sin parar Ellas mueven la cola, bailando y pa' atrás Ellas mueven la cola, bailando y pa' atrás Ay que quiera yo invito a bailar, lo invito a bailar, lo invito a bailar Y que levante la mano y que quiera jalar, de loco callar, de loco callar Como me voy a olvidar, de aquella noche, en que salimos del boliche, y me filiste de Jerusa Vamos a la esquina, que tengo algo que te gusta, reperseguido, carpequeando por las dudas Estoy confiado, dame un beso que me gusta, frente y bien profundo, juntos volamos de este mundo En una nube que encaraba la venida, no seas tonta, mira si va a venir la policía Vaya desgracia mía, pintó la lancha, fuimos a parar a la comisaría Después de ya casi tres horas, se cayó el botón, abrió la celda y dijo Cuatro dos entra, que por culpa de Ramón, mira donde fuiste a parar A parar, a la comisaría, a parar, a la comisaría Sus amigos y parientes hoy los van a visitar Hace solo un par de meses que está preso por robar Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente Tu vida se iba a rellenar Música Los amigos y parientes hoy los van a visitar Solo un par de meses que está preso por robar Él se enamoró perdidamente sin pensar que lentamente Sin pensar que lentamente su vida se iba a brindar La locura era la dama que su vida controló Conoció así la locura, conoció así el descontrol Ella le hizo perder la cabeza de la noche a la mañana De la noche a la mañana terminó su libertad Mi amor, si supieras que yo, por tanto es todo, me he quedado acá Enroscado, remaniza y con la bolsa vacía Cafeteando en lo tonto que fui por darte todo Por darte todo, están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor en alegría Por darte todo, están mis brazos cansados He recibido como gran recompensa Solamente una ofensa que me dejes de lado Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Volverte más bella y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Me pago Me estás matando Música Música Ya no puedo ni más, ya no puedo ni más, ya no puedo ni más, ya no puedo más, ya no puedo más, vivir un día más dentro de ti. Música Pasó los días queriéndote encontrar y pediste que me puedas escuchar, que ya no aguanto tanto esta soledad, que me consume lentamente y no lo puedo gustar. Música Si piensas en un niño quiero saber, que en las noches como en mi se lo haces a él, aunque no creo que te pueda complacer, como yo te lo hacía no quita mujer. Música Ha pasado el tiempo y sigo aquí, tomando un paso hoy por ti, quisiera verte otra vez, y que me quieras y verte bien. Música DJ Baxi Matando a la competencia Música Música Oh, no lo puedo creer, pues a los ojos del pago, ya los ojos en la torracha, aunque los miles lo llamaban en mi parte. Música 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 Y en la esquina, era nada, te comentas, te la llevo y te bajó, y solo era tu botón, y solo era tu botón, y solo era tu botón. Música Estás escuchando a DJ Baxi, la potencia tropical de zona norte. Música Música Y en la esquina, la potencia tropical de zona norte. Música 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 Oye amor, acércate, que te necesito, oye amor, acércate, que estoy consumido, escucha mi voz, que te habla de amor, con tierno cariño, yo te besaré, por primera vez, te dejaré. Música 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 Quiero sentir el calor de tu amor, la frescura de tus labios, la ternura del cariño Quiero sentir el calor de tu amor, la frescura de tus labios, la ternura del cariño Para que bailes, con mucha alegría, aquí está, en verdad Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Y si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Cucuy o a Tartagal He vuelto al bar donde una vez yo te besé Donde una vez a ti te amé con locura Quiero recordar aquellos días de ilusión, aquellas noches de pasión Fue una aventura Quiero recordar lo pasado, recordar lo vivido para nunca sufrir ¿Qué pasó? Porque nuestro amor murió ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer Vuelve a morir, ya no quiero vivir más así ¿Qué pasó? Porque nuestro amor murió ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer Vuelve a morir, ya no quiero vivir más así Vuelve a morir, ya no quiero vivir más así Vuelve a morir, ya no quiero vivir más así Sé que te vas Sé que te vas, más te aseguro que no me olvidarás Que nadie sabrá amarte con intensidad En mi corazón, en mi corazón Sé que te vas, más te aseguro que después me extrañarás Mis manos en tu piel, mi boca haciendo estremecer Tu corazón, tu corazón Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que me pude heredar Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que me pude heredar Y la chica, la vueltita, la vueltita, la vueltita Como es Tú me buscarás al mirar la verdad Y la chica, la vueltita, la vueltita Y la chica, la vueltita, la vueltita Y la chica, 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 la vueltita Sigo amando, no puedo ir sin ti Quisiera regresar a aquel pasado Y seguir siempre junto a ti Amar, me extraño tanto Me duele que ya no estés Compartiendo conmigo tu cariño El amor que me hizo tan feliz Los daños tanto, los daños tanto Que no puedo vivir sin ti Los daños tanto, los daños tanto Que no puedo vivir sin ti El baile está lleno en la pista que me acudieron Me ando volviendo Y yo te aseguro que voy a encontrar lo que ando volviendo Acabo que te oí la suena como él Y la roquita me pare El baile está lleno en la pista que me acudieron Me ando volviendo Y yo te aseguro que voy a encontrar lo que ando volviendo Acabo que te oí la suena como él Y la roquita me pare Y suena al mar El que no hace palma no aguanta los trazos Y no me para el baile sin gusto Cuando tú lo pides sin gusto Y yo te aseguro que voy a encontrar lo que ando volviendo Y yo te aseguro que voy a encontrar lo que ando volviendo Y yo te aseguro que voy a encontrar lo que ando volviendo Porque de que se acercó Solo sé que palpitaba mi corazón Y sé muy bien cuál es la razón Es que a su amor nunca lo olvidó Más de una miradita para darme cuenta Yo sigo ilusionado, yo sigo ilusionado Ayer me dieron tus amigas, y andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Corracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar paz y callen las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar paz y callen las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar paz y callen las garras de ella Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí, me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento, quisiera ser como tú sin sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos, quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los cabos han sido testigos de que los experimentos Escrito lo que hiciste conmigo, lo infelizo en el amor Y aún no te supe, rica, ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole a todos si en verdad no existen Y porque si yo era tan bueno que también ya tú me hiciste No vengas, broma, que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarte así el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y colores Ya yo perdí la verdad que todo mejore Y después de la lluvia sale la corrija pero sin colores, yeah Arrepiénteme, hijo del diablo Arrepiénteme, hijo del diablo Eso sí Es una loca Me manda, pide igual está mientras se toca Me dice que si hoy les toco que me puede esperar Que se muere por mí, que quiero tocar, pero que la vaya muy fuerte Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso te quiero lejos de mí Aplausos No, pero no es que yo les toco que me preparo No, por no me voy a parar ¡Por un bo soz, no me voy a parar! No, yo, yo No, yo No, yo No, yo No, yo El coco No, yo ¡Suscríbete al canal! 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 Podríamos que vamos a tu plazo Y que la muera está mas simple ya Dame tu grosida Damé tu grosida Dame tu grosida Múvete para aquí Muévete para allá Dame, dame, dame Dame, dame, dame Y todo el mundo haciendo el pasito Dame tu casita, suelta que suelta y dame tu casita Dame tu casita, suelta que suelta y dame tu casita Estás escuchando otro éxito de DJ Maxi She don't give a fuck, oh, she don't give a fuck Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Y también confundido si está tocando tu voz Mueve lo que quiero pero she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck Si yo quiero que voy su poca, aprovecho mis horas que son poca Cuando paseo esa puesta mi loca te va a hacer la que ya dejo te importa Te miro de nuevo con otra, ya ni quiero sacar de la ropa Deje de darle beso en la boca, quiero la nena en un cuarto de copa Caliente, que estoy frío, esto se llena de vacío Creí que no hay muchas de las lindas, dinero y me detenido Estoy caliente, que estoy frío, esto se llena de vacío Te digo que esa pena que siento solo me la voy desde que tu beso Y si te digo que puedo morir, me pedí mientras sea culpa de tu senso Y si te digo que tú no miras como si estuvieras viendo lo nuestro Y muevas tu cara, que no te importa nada como si un lindas, tío, pa' eso Nadie habla, pero de verdad después no me habla No sé de cinco días sin palabras, ando perdido porque me está diabla Esa es una diabla, pero de verdad después no me habla No sé de cinco días sin palabras, ando perdido porque me está diabla Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere alguien con futuro y sin tanto cambiar un humor Eso es lo que creo pero she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck No pa' que vaya a buscarte, te diga todo lo que siento Termino de no frenarte, ya no me alcanza el tiempo Ya no lo mismo que antes, nada mató por su cuerpo Nada mató por su cuerpo, es que juro que no miento Ni siquiera dímelo, ni siquiera dímelo Ni siquiera dímelo, ni siquiera dímelo Sé que soy tan dana, pero siempre llago que me mataron de los dos Ni siquiera dímelo, ni siquiera dímelo Ni siquiera dímelo, ni siquiera dímelo Sé que soy tan dana, pero siempre llago que me mataron de los dos She don't be before, she don't be before She don't be before, she don't be before Y estás escuchando otro éxito de DJ Mati She don't be before, she don't be before